Música Bienvenidos a otro video más de nuestro Polaris Controls Live 2021 Espero que se hayan disfrutado la visita de Rodolfo Campoyo nuestro gerente de ventas en Centroamérica al Savant Experience Center en Nueva York Realmente es una oportunidad muy interesante en la cual pudimos presentarles a ustedes como integradores y esperemos que pronto podamos contar con cada uno de ustedes por allá Vamos a ver a continuación como poder probar el nuevo Savant 10.0 el nuevo DaVinci 10.0 para el cual a todos los dealers tenemos la capacidad de poder hacerlo en nuestros showrooms, casas, oficinas, etc. Como cualquier otra versión anterior, el beta se instala desde el System Monitor y el Savant Application Manager previamente tenemos que estar inscritos en el programa de beta, lo cual es muy importante para nosotros Para poder bajar el firmware, primero bajamos la versión del Blueprint Aquí ya tenemos instalada esta versión y para poder bajar el firmware del host, como en cualquier otro release clic derecho y bajamos el host que queremos instalar En este caso en la oficina tenemos un Smart Host y vamos a proceder entonces a hacer el upgrade Para eso vamos al System Monitor, seleccionamos el host que queremos actualizar y procedemos a seleccionar el paquete correspondiente En este caso, como les mencioné, es un Smart Host el cual entonces vamos a estar actualizando Al finalizar, en unos momentos les vamos a mostrar algunas características y ventajas de este nuevo Savant Beta la integración genial que tenemos ahora con Tidal y algo súper novedoso que les mostraremos por primera vez en Latinoamérica el nuevo Lib Integration Box para integrarnos con un Homeworks QSX Así que, síganos Bueno, una vez hemos finalizado el proceso de instalación de firmware Notaremos que tenemos pendiente la integración de la licencia Todos los integradores que forman parte del programa Beta tienen licencias de manera gratuita para que lo puedan probar en sus sistemas Para eso, debemos de entrar al Savant Central Management pero en su versión Beta Recuerden, no es el típico y este link lo podemos encontrar en el Beta Forum Si no lo tienen, comuníquense también con nosotros Será un gusto podérselos compartir Una vez adentro, vamos a crear un nuevo proyecto un nuevo job y en este caso le vamos a llamar Polaris Controls Office Vamos a agregar este proyecto y vamos a buscar bajo el tab de licencias Vamos a buscar una licencia para un Smart Host Tenemos cinco disponibles por cada tipo de host Vamos a utilizar la primera que está acá Copy Vamos a ponerle una nota de que este ha sido utilizado para este proyecto Y así sabemos cuál estamos utilizando Vamos entonces al System Monitor a la parte de System Licenses y vamos a introducir el código y a activarlo Activarlo y Restart De esta manera entonces procedemos ya a tener licenciado nuestro host en el nuevo Savant 10 Beta A continuación entonces vamos a ver los pasos de programación del nuevo Lib Integration Box con Lutron Homeworks QSX Para continuar con la configuración del Lib Integration Box es ingresar la dirección IP en un navegador La primera vez que lo vamos a hacer debemos de crear un usuario y un login para posterior agregar el controlador nuestro usuario vamos a ingresar a esta página donde podremos ver los siguientes pasos claramente identificados el primero de ellos es agregar el controlador automáticamente va a estar la información llena y procedemos a agregar el controlador ya con esto podemos entonces proceder a conectarnos al mismo y listo incluso podemos ver automáticamente nos dice con qué host queremos hacer el match en este caso tenemos dos hosts en la oficina y queremos hacer el match con el que se llama Polaris Controls Host para eso vamos a seleccionarlo luego vamos a buscar el procesador de Lutron ubicado el procesador de Lutron lo seleccionamos y nos pregunta si queremos conectarnos a él el siguiente paso es presionar un botón ubicado físicamente en el procesador para lo cual hoy Manfredo Ochoa nos está ayudando Manfredo perfecto presionó el botón y nos menciona que estamos conectados excelente después de conectarnos físicamente al procesador es leer la configuración del procesador de Lutron para eso tenemos el botón claramente identificado Get Config como es la primera vez vamos a seleccionar la opción Full ahí automáticamente se están comunicando el Lib Integration Bridge con el procesador de Lutron esto puede tardar unos minutos el proceso de configuración de Lutron tenemos el mapeo de áreas de Lutron hacia Savant básicamente este es el proceso donde hacemos el match de las áreas de Lutron con su respectiva área en Savant si se recuerdan esto era un proceso que se hacía antes en el Lighting File to Pellis software que teníamos en el Savant Application Manager aquí básicamente seleccionamos el área por ejemplo este es el Conference Room en Savant del lado izquierdo y vamos a seleccionar en Lutron como se llama automáticamente si las áreas se llaman igual las va a hacer el match inmediatamente utilizado el proceso de configuración en el web browser directamente en el Lib Integration Bridge procedemos a irnos a Blueprint en el área de Managed Lighting como pueden ver aquí aquí podemos hacer un Discover y encontrar dentro de los productos el Lib Integration Bridge para eso lo arrastramos al área y lo adicionamos en nuestra configuración como pueden ver aquí ya está totalmente con su UID etcétera la ubicación lo vamos a poner en el Shared Equipment y procedemos entonces a conectarnos a él una vez conectados hacemos un Scan y automáticamente vamos a detectar todos los grupos de zonas de iluminación etcétera que detectamos en la configuración del paso anterior con esto automáticamente podemos sync al Data Table de iluminación y estamos listos para controlar nuestro sistema de iluminación Lutron QSX con Luminarias Ketra desde Savant ahora vamos a ver a continuación cómo se ve esto desde el app bueno y ahora como pueden ver ya estamos dentro de nuestro ecosistema Savant 10 en el iPad esto es ya el nuevo app beta para poderlo instalar tienen que seguir unas ciertas instrucciones este app no se encuentra disponible en el Apple Store sino hay que hacer un download directo aquí podemos ver ya en la iluminación la integración de un sistema QSX completo e incluso tomen cuenta que puede funcionar con la tecnología patentada de Savant de True Image como pueden ver aquí tenemos unos downlights de Ketra donde podemos hacer cambios de color y pueden ver en tiempo real tanto en el app como físicamente en los bombillos el cambio de color no solamente tenemos el cambio de color recuerden podemos hacer cambios de temperatura de color incluso sliders etc como pueden ver la integración es totalmente nativa y esto no se podría realizar sin el Lib Integration Bridge una excelente solución para aquellos que manejan Lutron como control de iluminación y Savant como front end hacia el usuario final gracias uno de los beneficios en el nuevo Savant 10 es la capacidad de poder crear shortcuts a otras aplicaciones a continuación les vamos a mostrar cómo poder crear un shortcut en nuestra aplicación de Savant hacia Google Home y hacia la nueva General Electric SYNC para esto vamos a la librería y vamos a buscar bajo SYNC encontramos este driver este perfil lo arrastramos a nuestro Shared Equipment le ponemos un nombre y vamos a buscar también el del Google Home lo buscamos bajo Google y a continuación podemos ver aquí Google Home desde el cual vamos a poder ver cámaras Nest o termostatos Nest etc vamos a arrastrar esta aplicación también hacia el Shared Equipment como Google Home luego lo agregamos como cualquier otro perfil o driver hacia nuestra hoja de programación pero podrán ver que no tiene ninguna conexión en lo absoluto básicamente lo que hará nuestro app es abrirnos en el dispositivo ya sea iPad o Android esta respectiva aplicación con esto vamos a tener ya entonces el shortcut creado en el último segmento de este video vamos a poder repasar todas estas nuevas características desde el app continúen con nosotros esta nueva característica de shortcut app que tiene el nuevo Savant 10 nos permite hacer integraciones hacia otros sistemas como por ejemplo lo pueden ver aquí abajo en el taskbar Google Home o bien la aplicación de Sync para aquellos que quieren utilizarlo en este caso les vamos a mostrar cómo funciona el shortcut hacia Google Home por medio del cual vamos a poder encontrar dispositivos como cámaras termostatos etcétera por ejemplo aquí les vamos a mostrar una cámara de Nest esto es mi patio trasero de casa en Guatemala donde pueden ver de hecho un landscape series instalado de Sonance una excelente solución para este tipo de aplicaciones pero pueden ver automáticamente puedo hacer el shortcut de Savant directamente hacia Google Home por último pueden notar hasta arriba en la esquina superior izquierda donde puedo hacer el back directamente hacia Savant esto nos permite tener una casi integración sobre la cual estamos trabajando y en un futuro tendremos una integración nativa con Nest creo que es una más de las características esenciales que tenemos en este nuevo Savant 10 bueno otra de las ventajas que tenemos ahora con el nuevo Savant 10 es la nueva interfaz de Tidal para aquellos que utilizan Tidal como su servicio de música en mi caso personal yo lo hago así tenemos muchas ventajas no solo cambio en la interfaz gráfica visual sino además podemos navegar Tidal de una manera mucho más nativa algo en lo particular que me gustó mucho a mí fue bajo Explore la capacidad que podemos utilizar los mixes que fueron preparados para aquellos que son usuarios de Tidal esta es una característica muy particular de Tidal que en base a tu tu estilo de escucho de música te va generando playlists automáticos los cuales son realmente muy buenos la manera aleatoria como escogen las canciones es muy muy buena así que hay nuevas características los invito a que puedan instalar su Savant 10 como pudieron ver hoy vimos como se hace la actualización como podemos integrar el nuevo Lip Integration Box como integramos un sistema de control de iluminación Homeworks QSX con luminarias Ketra pudimos ver los Up Shortcuts estamos viendo ahora actualizaciones al sistema de música y esperen muchísimos más cambios continúen con este Polaris Controls Live 2021 con mucha más información para ustedes muchas gracias y los esperamos en el próximo video